Noticias hoy. Siempre estamos atentos a todo lo que está pasando alrededor del mundo. El impeachment contra Donald Trump es un mecanismo extraordinario que puede suponer la destitución por primera vez de un presidente. Está a punto de convertirse en un hecho. La Cámara de Representantes ha convocado para este miércoles la votación de los cargos contra el mandatario que saldrá adelante con la mayoría demócrata y llevará al Senado el juicio político. Los senadores deben dilucidar si Trump cometió abuso de poder y obstrucción al Congreso en el escándalo de Ucrania, pero el procedimiento nace herido de tribalismo. Los republicanos han avanzado que coordinan el asunto con la Casa Blanca y piensan a resolver a Trump mientras los demócratas acusan al mandate de traición. Este es un proceso que está en este momento en todas las noticias. El pasado jueves, día del debate en el Comité Judicial para aprobar los dos cargos, batió su récord de mensajes en Twitter. Antes de las 10 de la mañana ya había tuiteado o retuiteado 87 veces y al acabar la jornada lo había hecho 123 veces. Es realmente algo bastante serio porque estamos al tanto de lo que pueda suceder con los republicanos y los demócratas. Es un pulso de poder realmente. Los demócratas acusan a Trump de abuso de poder por haber presionado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que anunciase dos investigaciones que le beneficiarían electoralmente. Una sobre su rival político, el demócrata Joe Biden y el hijo de este Hunter. Y otra sobre una teoría desacreditada según la cual una trama ucraniana interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para tratar de favorecer a los demócratas. La acusación sostiene además que utilizó ayudas militares y una invitación a la Casa Blanca.